Ah, sí, pienso distinto. Y pienso distinto con respecto a la maternidad. También creo que hace, tiene grandes valores que no son considerados. Y que en realidad muchas veces en el fárrago de cosas se pasan cuestiones que me parece que hace brinda, que son muy importantes. Y que, bueno, quienes tenemos el compromiso absoluto de trabajo acá, nos duele muchas veces, ¿no? Porque está bien que nos peguen alguna vez, pero alguna vez en un ganador, porque hay cosas buenas, hacemos. Pero habló de campaña en contra, de carroñeros inclusive, así los tituló, y no en cumplir ningún convenio firmado. Ese fue un claro mensaje para Florida, ¿no? Sí, eso fue para comer. Me parece que hay alguna cuestión, bueno, eso que digo, está bien, hacemos cosas mal, pero algunas buenas hacemos. ¿Qué sigue sosteniendo de que no es una solución la maternidad única y tampoco la pediatría única? No, yo creo que el sistema está armado para tener doble situación, una situación... Digo, lo puedo decir con total propiedad porque yo participé activamente en la formación de esa ley y sé que hay una parte de complementación, pero hay una parte de competencia. Por ejemplo, hay cosas que podemos complementar perfectamente. Hoy en Florida, para los estudios de anatomía patológica, es decir, la pieza que se saca cuando uno tiene un tumor demoran mucho más de lo recomendable para venir los resultados. Eso lo podríamos complementar. Las mamografías y una unidad de mastología de mama, donde hay un montón de mujeres con cáncer de mama todos los días y algunas con patología benigna, eso lo podríamos complementar. Porque en eso andamos mal todos. Ahora, en lo que nos va bien, qué necesidad. Y yo creo que acá el sistema no se mejora siendo único, se mejora teniendo lo que pasa en muchos lados que es competencia.